Con su ladrillo en mano, cientos de feligreses de la Iglesia Católica se reunieron en la plazoleta de la Gran Convención para marchar a favor de la construcción de la Casa Sacerdotal, como signo de apoyo a la edificación que conservará la zona arquitectónica y colonial. Ocañeros desde sus comunidades parroquiales participaron de la caminata que finalizó en la Capilla de la Torcoroma como una respuesta de amor, de fe y esperanza, como virtudes propias del cristiano a la gran labor que va a tener la Casa Sacerdotal. Porque los sacerdotes que estén viviendo ahí y tengan todavía posibilidades, colaborarán tanto en el santuario como en la catedral, en la labor de confesión, dirección espiritual, de ayuda a los sacerdotes más cercanos. Y por otra parte, pues vemos el beneficio también de otorgar empleo a mucha gente. Yo allá en el ministerio les decía que si nos hacían parar la obra, eran 55 familias que se quedaban sin el sustento durante este tiempo. Porque tenemos en este momento 55 obreros aquí, de los cuales depende el sustento de muchas familias. La construcción tendrá muchos espacios que permitirá que la zona pueda conservar su patrimonio y además será una edificación que se sumará al turismo de la ciudad. Esta Casa Sacerdotal va a tener dos sedes principales. Por la calle 11, propiamente la Casa Sacerdotal y la casa donde reside el capellán de la Capilla de Torcoroma. Y por la carrera 11 vamos a tener la curia diosesana. Hacia la salida de la calle tendremos unos locales comerciales porque quienes nos orientaron para esta obra nos dijeron que tienen que ser obras autosostenibles. En la iglesia estamos enseñados a hacer obras que luego tenemos que destinar a otra cosa porque no hay cómo sostenerlas. Esa es la razón por la cual en el primer piso de la carrera y de la calle vamos a tener algunos locales comerciales, pero la curia va a ser muy bien diseñada para que la gente tenga fácil acceso y la Casa Sacerdotal va a quedar desde la parte de atrás de la calle 11. Lo que estaba ya intervenido no era propiamente colonial, lo que se quiere hacer ahora es darle una vista colonial tanto a la carrera como a la calle 11 y yo creo que eso le da una mejor perspectiva, un paisaje urbanístico mejor a estos dos sectores. Con los obstáculos que se tuvo ante la construcción de la casa, la comunidad pudo conocer aún más la obra y ponerle corazón a la labor que se edificará. Como un buen pastor que ama a Ocaña y con sus sacerdotes aportará ayuda espiritual, el señor obispo de la diócesis no reprocha ante los que se opusieron a la construcción, sino que al contrario los invita a tener esperanza con el trabajo que se está realizando.